un poco de su disco, esto es Así fue Para todos ustedes les queremos dedicar a todas las chicas que nos están oyendo Es una canción muy romántica, espero que les guste, se llama Siempre tú Gracias Un, dos, tres, un, dos, tres Ha pasado ya algún tiempo Desde que te fuiste lejos de aquí No tuviste tú la culpa, solo te la echaba para poder dormir Pero al fin me he dado cuenta, que de nada sirve este antifal Hoy me comeré el orgullo sin más Ya hay gente en la cantina, ya no tengo ganas de regresar A esa triste oficina, que antes de que te largaras se amaba Llevo horas frente al móvil y aún no tengo el valor de marcar Se fue demasiado tarde para gritar Que eras tú, que eras tú, que le daba color a mi alma Eres tú, que eras tú, que eras tú, que le daba a equivocar, la verdad me gustaría, pero no voy a pedirte perdón, porque tú mereces algo mucho mejor, que eras tú quien le daba color a mi alma, eras tú quien hacía mejores los días, tú, siempre tú, solo tú, que eras tú quien le daba color a mi alma, eras tú quien hacía mejores los días, tú, siempre tú, solo tú. Que eras tú quien le daba color a mi alma, eras tú quien hacía mejores los días, tú, tú, siempre tú, solo tú, que eras tú quien llenaba de sueños mi almohada, eras tú quien me hacía sentir que vivía, tú, siempre tú, siempre tú, solo tú. Ha pasado ya algún tiempo y todavía no consigo poder dormir. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso para ustedes.